Hoy hemos salido a hacer una ruta por una zona de Girona que le llaman stick farm y yo creo que ya los guiris le han llamado así y en todas las rutas ya se llama así, todo el mundo sabe dónde está el stick farm. Sinceramente nos está costando un poco empezar a entrenar con el rodillo, hemos hecho súper pocas sesiones de rodillo y no sé, preferimos aún aprovechar la luz y salir un poco. ¿Qué pasa peña? Estoy pegado, Dios mío. No subestimeis el tiempo, me la caza toda empañada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Puedes pujar? Sí. ¿Vuelve? No, no, desde ahí abajo no. Ah, vale. El próximo día. Que no, que no, que la subida... o sea, la bajada no es el problema, el problema es la subida. Ya. Que es muy en V. Bueno, porque hay un trozo técnico en la bajada que tienes que frenar. Claro, claro. Entonces ya no coge... Paso, paso. No voy a arriesgar mi vida por una pequeña subida que pueda pasar corriendo. Está guapo, ¿eh? Eso es de Sigfar, ¿no? Sí. Pues un poco porque los guiris lo han llamado así, ¿no? Sí, yo me imagino que es porque está todo lleno de palos, en verdad. Y como que me da que cultivan árboles o algo y luego los calan y... ¿sabes? Ah, sí, sí. Por ahí también, todo lleno. No sé. Muy heavy. Todo lleno. Teo. 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 Estas barritas, como ya dije en otro vídeo, son mis favoritas. Están súper súper buenas y son bastante baratas. Pero es verdad que tengo ganas de volver a hacer alguna cosa para llevar más en casa que no comprar tantas cosas, que al final sale carísimo y bueno, también es menos saludable. He visto a mucha gente últimamente envidia, que vengo arriba, llevando boniato. Con batata, como decimos en Canarias, en plan, pues eso, boniato, batata asada, y te lo vas comiendo por el camino. Y a mí eso me parece una muy buena idea, porque está muy bueno el boniato. Y además está in season, está de temporada. Aquí están, claro. Aquí está Castañada. Festa de San Narcís y Castañada. Y lo final de Canaria. Para los canarios. Los tinerfeños, que hay alguno. Y el resto de Canarias. Bueno, sí, pero que hay alguno que ha comentado ya, alguno de Tenerife. Un saludo para Yolanda, que nos regaló esta luz. Un saludo para Yolanda, que nos regaló esta luz. ¡Gracias!